Y ahora sí, amigos, llegó el momento de presentarles a la mujer dominicana que me estará acompañando cada tarde en Al Rojo Vivo y que juntas vamos a llegar hasta sus hogares. Estoy feliz de compartir este espacio con ella porque la admiro como profesional y como madre. Así que ya no les digo más y le doy la bienvenida a Lourdes Esteves. Hola. Y quiero darte la bienvenida con un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. De verdad que estamos felices de tenerte como parte de la familia de Al Rojo Vivo. Estoy tan contenta. Muy buenas tardes a todos. No se imaginan la bienvenida que me han dado aquí en mi casa, en mi nueva casa, Telemundo Mi Mundo. Estoy tan contenta en esta nueva etapa de mi carrera, de verdad, con un corazón muy agradecido. Primero con Dios que hace que las cosas sucedan y con cada persona que hizo que esto pasara. De verdad que reitero de nuevo mi felicidad y humildemente mi agradecimiento y mi compromiso siempre de estar aquí con ustedes, dando todo. Todo y un poquito más. Mi compromiso siempre a nivel profesional, personal, para que, bueno, juntos entremos, pues, en un camino, en mi camino nuevo aquí en Al Rojo Vivo. Y mire, estamos ahora sí que bien Al Rojo Vivo y les prometo que no nos pusimos de acuerdo. No, no. Estamos ya conectadas. Para nada. La verdad que sí, Lourdes. Hablamos obviamente de tu carrera, que no hay mucho que decir o más bien hay demasiado que decir. Pero la gente ya te conoce porque tú no eres una cara nueva en la televisión, tienes más de 30 años de experiencia. ¿Qué reto enfrentas ahora? Obviamente todo es nuevo para ti en tu nueva casa, pero ¿qué reto crees tú que vas a enfrentar ahora que te unes a nosotros? Todo día es un nuevo reto porque uno siempre tiene que tratar de ser mejor de lo que ya es. Y siento, y lo digo de verdad con mucha honestidad, que durante toda mi carrera, todos los años me han preparado para este momento. Siento que la vida me ha preparado para estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Y de verdad estoy tan agradecida porque abrazo esto, este compromiso, esta responsabilidad, con un respeto grandísimo para ustedes. Porque estamos aquí es con un solo propósito, es servirle a ustedes nuestra comunidad hispana que está aquí con nosotros siempre. Y eso es nuestra gran responsabilidad y privilegio también. Por supuesto, y que a partir de este 22 de agosto, esta es la gran fecha donde nos van a poder ver juntas, que vamos a estar con nuevo set, nuevas gráficas, todo nuevo incluyendo a nuestra nueva Lourdes Estefan. Muy contenta, muy emocionada, de verdad. Tengo que saludar a mi hijo. Por favor, no se nos va a evitar. Porque mi hijo me ha dicho, mamá, sé que lo vas a hacer muy bien porque he estado tan emocionada. Y me dijo, mándame un saludo. Así que a mi Michael Víctor, a todos los hijos, a todas las madres que nos ven de costa a costa en los Estados Unidos y en todo el mundo, les mando un beso y les extiendo mi mano. Se las extiendo en este momento para que juntos emprendamos esta nueva vida, esta nueva etapa, ¿no? De al rojo. Al rojo vivo. Y estamos felices, de verdad. Ustedes la conocen. Es mamá, tu Michael Víctor tiene que seis añitos. Seis años. Yo también te mando un saludo muy especial y espero pronto conocerlo. Y de verdad que se van a identificar mucho con lo que les vamos a traer en el programa porque son esos temas que nos afectan y nos interesan a las mujeres, a las madres, a los inmigrantes, a todos por igual. Porque todos venimos a este país con muchos sueños, muchas ilusiones y juntos vamos a estar compartiendo todo eso. Claro que sí. Y yo siento, lo digo de verdad con un corazón humilde, que si yo estoy aquí, los sueños se cumplen, señores. Así que nunca dejemos de soñar. Los esperamos juntas este 22 de agosto por... ... ... ... ... Gracias por ver el video